¿Cómo ingresar a Cevivo? Ingresa a Google y busca Cevivo. Ingresa al primer resultado. Para ingresar, debes registrarte. Así que da clic en Regístrate ahora. Ingresa los datos que te solicita la plataforma. A tu correo llegará el link de verificación. E ingresa al link para verificar tu cuenta. Da clic en la pestaña de Embrión. Y eso es todo. Comienza a disfrutar de una experiencia envolvente en donde vas a descubrir videos, contenido exclusivo de Embrión y mucho más.